Tuvimos 6 casos ya confirmados, que eran casos viejos, 2 casos negativos, que nosotros estamos esperando los resultados, que estábamos esperando los resultados, que los recibimos el día miércoles por la tarde, que fueron negativos, y ayer nos confirmaron otro caso positivo, también un caso importado, no hay casos autóctonos, que se trabajó, fue alguien que fue de vacaciones, volvió, comenzó con síntomas, lo denunció rápido y ayer recibimos la confirmación. Así que se actuó, de acuerdo al protocolo se tiene que actuar, y la verdad creo que estamos bastante tranquilos en Río Cuarto, no tenemos circulación del virus, todos los casos que tuvimos fueron casos importados, así que en eso nos deja tranquilos. Ya en esta época lo habitual es que con los fríos la población de mosquitos empiece a disminuir y que el riesgo de enfermedad empiece a bajar no paulatinamente. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado con esta persona que prácticamente le ha dado positivo al virus? Fundamentalmente el aislamiento y la fumigación en nueve cuadras a la redonda del domicilio de aquel que dio positivo, digamos. Esos son los protocolos que uno actúa, es la fumigación alrededor del domicilio y tratar de aislar a aquel que tiene el caso positivo. ¿Es a la alarma teniendo en cuenta lo que acontece y lo que se manifiesta que no hay casos autóctonos en la ciudad? No, a ver, mientras todavía haya población de mosquitos hay riesgo, obviamente que a medida que viene el frío la población empieza a disminuir y el riesgo disminuye. Lo que nos deja tranquilos es que nosotros no tenemos circulación del virus en Río Cuarto, lo cual es importante. Todos los casos que hemos tenido han sido casos importados, ¿no? Así que eso nos deja tranquilos, que no hay circulación del virus como ha habido, sí, en la provincia y en algunas ciudades de la provincia donde hubo casos autóctonos. En Río Cuarto no hemos tenido casos autóctonos.